Música Aquí está la AIBO, van a haber dos cofes El patarraño, también hay cofes Ahí se llamaban a Kalin Por ahí, por ahí Aaaaah Se están rachando, Ricky Estamos corriendo para allá Diablo puñeta Specialist ya, ni en cuenta me di Ni en cuenta me di Hermano, cuando te cogen sin pistola te hacen tanto Jajajaja Aquí, ahí, aquí Ahí es que la imagen Ahí es Ahí es Ahí es Ahí es Ahí es Ponte el chiquito Ponte el chiquito Ponte el chiquito Si no me llegas al asilo este, no me mando Si no me llegas al asilo este, no me mando Mira, mira lo corriendo, mira lo corriendo En 2.85, para 2.55 Ya lo vi, ya lo vi Mira Dios, cara Ah, le están tirando, eh Uhhh Hay que moverno otra vez, hermano Yo voy a construir un poquito más adelante Lo ponen que voy vigilando la vuelta de abajo Iiiiiiii Ah, diablo ese quedo bien asqueroso Diablo Ay, que bonito se escucha esa campana No va, está acá abajo, espérate No, le voy a empezar a tirar a la casa y tu busca, a ver Yo la tiro para las paredes Dale, dale, dale Hay uno corriendo, pero la vi Esmero paraguas en 195 Espera, espera, espera Estoy escuchando a alguien Ah, eso es horrible, corriendo Está pendiente de derecha, porque en derecha había gente El equipo medio Yo la estoy tirando, para papi Es que está asomando la chorita, nada más Ay, yo no me puedo asomar más de aquí, mano Me están tirando Tienes que irse para acá Si Caraca, luego cae todo Atrás ¿Dónde? No lo veo ¿Dónde? No lo veo Atrás en... 329, 330 Este cagrón no me ha dado por ahí Hay uno arrochándonos por la derecha Ay, dupliquenla, perdón Yo lo estoy viendo, yo lo estoy viendo Me estoy aquí atrapado Ok, ok, ok Yo lo voy a seguir tratando el tirador de la casa Tranquila, ya se lo tengo de lado Espera, ahí El globo, entonces 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 Ahí, ahí, ahí Esto me ha soltado una escala, por favor Mira esto, mira, aquí está viendo mi cámara Mira esto, mira El que metí aquí adentro, era ¿Qué? ¿Qué? Mucho tiro, mucho tiro Claro, con pie Hay un misero ahí arriba, ahora Están controlando ahí arriba No tengo un sniper, hay dos Ah, pero... Están disparados entre ellos mismos Están disparados entre ellos mismos Para ver que esté Están disparados entre ellos Acá va a ver Que lo dije ¿No? No, no, no Oigan, no, no Claro, mano Yo que me tiro para acá Estoy viendo que tiene una escala ¿Qué te haces hecho? Que me tiro desde acá Estoy muy lejos para disparar Que tiene el sniper Que sigue tirando Que tiene el sniper Que siga tirando Uy, me mata Ya lo que es que tiramos Estamos aquí mismo en medio, mano bueno, cómodo hay uno en 222 tiró un smoke bomba ah, el lobo quiere revivir oye, está haciendo la montaña 210 tiro, tiro, tiro fuera 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 mataron voy a llevar una chiquita con los sniper hay uno que está matriando a ver si lo... atrás, atrás ese es el que le quiero tirar ese es el que yo le quiero tirar ahí está uno tiro, tiro, tiro no, mate, mate lo puedes rechazar el que está allí lo mate hay uno bajando de 210 210, 210, ajá 210, el Ford arriba es malo, yo creo que me voy a perder fail ya, espérate está muy lejos ya, ya, vamos a morir ahí flanquea, flanquea y a Zumba buena y yo no hice absolutamente nada esto se iba grabado jajajaja como que era, me estaba dando los codos ahí jajajaja exacto jajaja 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 la ła